¿Es diva Erika Vélez? Toda la mierda no la muestras. Me está escribiendo Erika Vélez. Hola Erika, ¿cómo andas mi amor? Erika Vélez al aire, señores. Sí, que la gente sepa que tienes el ciflojo que por un chocolate te venden. No digo que yo sea hermoso ni hermosa. Sí es hermoso, sí es hermoso. Y ha sufrido bullying. Entonces, ¿tienes buen cuerpo? ¡Ajá! Por eso la juventud ya está como está. ¿Qué palabras ecuatorianas has aprendido? Chucha aquí. Ni idea. ¡Qué mal que estoy quedando! ¡Bien! Utilizando el léxico ecuatoriano. Yo soy Marco Guadalupe en Nexa y hoy tenemos un invitado muy chévere en la cabina naranja. Quiero dar la bienvenida a la cabina naranja a mi querido amigo Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, qué gusto tenerte acá. Qué gusto tenerte en Quito. Aunque sé que ya vas acostumbrándote a Ecuador un poco porque estás haciendo un proyecto televisivo en Ecuador. Sí, sí. Estoy desde mitad de abril. Si bien en algunos momentos me fui de gira a tocar Uruguay. También estuve en Colombia. También estuve en Argentina haciendo conciertos. Estoy haciendo base en Guayaquil. Haciendo la nueva temporada de Yo me llamo. Muy feliz. La verdad que viviendo un momento de mi vida re lindo. Te dieron un bonito programa para pronunciarlo en tu acento argentino. Yo me llamo. Claro, claro. Y yo trato de suavizarla un poco, viste. Yo me llamo. Pero de ahí, si hubiera que mandarlo con todo, ¿sería? Yo me llamo. Yo me llamo. Claro que sí. Que sale bien. La gente que sigue un poquito mi carrera sabe que yo trabajé en las cinco temporadas anteriores de Yo me llamo. Fui realizador, fui reportero. ¿Y qué pasó esta? Hicimos un programa de backstage. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se mudaron a Guayaquil también la producción. La producción era en Quito. Es verdad. Y también hubo una pausa larga y ya como que estamos en otros proyectos, en otras cosas. Pero conozco muy bien el programa y sé que es un programa muy bonito, muy familiar y que está hecho con mucho cariño con personas muy profesionales en la cabeza. Yo le quiero mandar un abrazo gigante a la Flaca Arellano. Sí. Marco Guerrero, que sé que ahora está en la cabeza del programa también. Qué bien. Qué cool. Muy bien. Lindo programa. Le mando un abrazo gigante a toda la gente. Oye, ¿y con tus compañeras qué tal? Te digo porque, a ver, Erika Vélez es como nuestra guau, así como nuestra súper actriz, presentadora. Sí. Todo el mundo tiene... No sé si Erika te ha contado eso, pero hace unos, no sé, 15 años, Erika hizo una campaña que salía en las portadas de los cuadernos, de los colegios. No sabía. Puedes molestarla con eso porque todos los adolescentes... Hay que conseguir un cuaderno. Tengo que seguirlo. Ay, sí. ¿Dónde lo consigo? No sé, no sé. En Mercado Libre, en algún lado. Puede ser. Debe haber algún coleccionista que pueda... Aunque sea que te mande una foto por inbox. No, no. Tengo que estar hablando y decir, che, mira, yo te quería contar... O sacarlo así en vivo y le digo, mira... ¿Me lo firmás, por favor? Ay, sí, mira. Yo lo sabía cuando iba el secundario. Si lo googleo, si lo googleo, voy a poner... Cuaderno, Erika Vélez. A ver, hay alguien que nos esté escuchando en este momento en Exa, Ecuador, que lo tenga, que nos llame, aunque sea que me lo preste unos días. Sí, por favor. Yo le hago la broma y después se lo devuelvo. Oye, y lo que pasa es que ella salía muy sexy en ese momento. Ella es muy, muy sexy, ¿no? Todos los adolescentes teníamos la portada de... O sea, en el colegio todo el mundo tenía la portada con Erika Vélez. Me acuerdo que había una portada como de un angelito, no sé qué. A ver, mira, 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 mira. Te tengo las fotos. Erika Vélez, así eran los cuadernos. Ahí está uno. Anda pasando, anda pasando, que tienes varias fotos. Qué linda. Claro. Epa, epa, epa. A ver, a ver, espérate que podía... Ajá, ajá. Por eso lo teníamos en los cuadernos. Por eso la juventud ya está como está. Muchos adolescentes perdían el año por culpa de tener a Erika en la tapa del cuaderno. Claro que sí. No, te metí en conciencia en el cuaderno. Mira, mira, mira. Así le hago bromas. Si falta alguno, si falta alguno, ya te mandaré el cuaderno de Erika Vélez. Bueno, entonces desde ahí ella fue como que... La sex symbol de Ecuador. La sex symbol total y como que súper... Pero tiene una fama de que es súper diva. Tiene fama. Tiene fama. ¿Qué sería súper diva? ¿A qué te referís? Súper diva. O sea, como que pide cosas. Me voy a inventar. Como que su camerino es solo blanco y como que yo solo bebo té azul, no verde ni negro. Y como que mi botella de agua tiene que ser traída de Francia o no la veo. Ajá, ajá. Entonces tiene fama como que esa... Muy así. ¿Es diva Erika Vélez? No. Ay, ese silencio. Me hubieses dicho un poquito aunque sea. No, mira. El camarín lo comparte de hecho con Valeria y con Pamela y se llevan súper bien. No es que tiene un camarín para ella sola. No. Yo tengo camarín para mí y Ronald también. ¡Ah! Los divos son otros. Claro, por eso. No, pero en realidad porque ellas tienen un camarín mucho más grande y como que requieren de las mismas cosas. ¿Viste? Que las mujeres requieren que... Adversiones, el maquillaje. Entonces hay como siete, ocho personas ayudándolas con el maquillaje. 45 pares de zapatos. Claro, nosotros no. Tres. Nosotros... Uno negro, uno blanco y uno café y esto. Olvidate. ¿No? ¿Uno solo? El mismo pantalón te lo di. Exacto. Total, lo que se ve, se ve de arriba. Totalmente seguro. Y yo un día fui... En duda te cuento algo. Un día del programa fui en pijamas, la parte de abajo. ¡Ah, no! No. Como lo de abajo no se ve. Y justo ese día me hicieron parar. Y estuvo con pijamas. Y yo digo, justo hoy me hacen parar. Y bueno, me paré y ya lo van a ver. Pero no, creo que ninguno, ninguno ni ninguna de las chicas es así diva y tiene estos rasgos de soberbia o arrogancia, ¿no? Ajá. Por supuesto que cada uno tiene sus requerimientos, pero son los lógicos normales de cualquier persona que tiene ciertos gustos y que los puede exigir, nada más. Pero no hay nada del otro mundo, nada. Y claro, Erika Vélez hace unas semanitas se volvió de hecho tendencia mucho porque empezó a hablar de salud mental, de depresión. Sí, sí, claro. Yo le escribí. Y la gente como que se sorprendió. O sea, tú no te imaginas que una chica de las más hermosas... Pero porque fue agredida también. Fue agredida y... Ajá. Y también la gente le empezó a dar mucho en las redes sociales y eso... No sé, ¿te ha contado algo? ¿Han hablado del tema? Sí, sí, porque yo somos compañeros de laburo, la quiero, conecté muchísimo con ella, entonces me preocupo. Si veo un compañero de trabajo que está en un mal momento, automáticamente le escribí y che, ¿qué pasó? Si querés me contás, si no, no. Y me contó un poco. Yo creo que está bueno que se hable del tema porque las conversaciones incómodas suelen esquivar los medios de comunicación. Es verdad, es verdad. Y de hecho, las redes... Las redes sociales, al menos... Las redes sociales, uno muestra el momento luminoso del día y toda la mierda no la muestra. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que lucir lindo y guapo o guapa y en el momento que estoy justo en Cancún y no sé qué, ponele, ¿no? Exacto. Y cuando estoy levantándome a la mañana con mal aliento, ¿por qué no? Exacto. Si también es parte de mí. O cuando me fue como la mierda ese día. También. ¿No? Entonces creo que está bueno que se hablen estos temas. La salud mental es muy... Yo creo que en los últimos años ha sido una cosa que creció muchísimo o que se expone mucho más. Y está bueno tratarlo. Tiene que haber leyes que cuiden la salud mental de la gente. Seguro. Y se tiene que tomar con la importancia que es. Por supuesto. O sea, no es solo... Ay, ya, ponte bien. O sea, que andas deprimido tú. Pero como la obesidad también. ¿Viste? La obesidad que la gente... Ah, no, no pasa. Hay un montón de gente obesa. Y necesitas tener una contención social, estatal. Es verdad. Tiene una contención que no la tiene. La salud mental es lo mismo. Y creo que afecta a mucha más gente aparte de los que imaginamos. Exacto. Así que... Y hay mucha gente que se burla de eso. Y a todo el mundo, digamos. Y que se burla de eso, ¿no? O las redes sociales que hay tantos haters. Exacto. Más Twitter que es muy para eso. La gente responde cualquier cosa. Pone cualquier agresividad. Y es peor. Porque vos no sabés lo que está pasando a esa persona en la cabeza. Es verdad. Entonces me parece muy valiente de su parte exponerlo. Exponer a la persona que expusieron porque la había bardeado como decimos en Argentina, ¿no? Tratado mal. Y no es para tomarla a la ligera. Realmente hay que profundizar. Y creo que la sociedad merece que los medios se pongan este tipo de temas ahí sobre la mesa. Es verdad. Y se debata. Exacto. Hablarlo, debatirlo. Y también es bueno que las figuras públicas tan conocidas como Erika, por ejemplo, hable de estos temas porque quizá por ahí hay muchas niñitas o muchas mujeres que creen que su vida es el problema. ¿Entiendes? Pero no es eso. O sea, no importa si tú eres la mujer más guapa del país. Puedes tener un problema como lo está teniendo una señora en su casa. O sea... Ya hace poco, mira... Absoluto. Ya hace poco... Yo nunca suelo mostrar mi cuerpo sin ropa. Ajá. No es algo que me gustó nunca, demasiado, nada. Ajá. Pero el otro día, desde que llegué aquí a Ecuador hace dos meses y algo, estoy viviendo en un hotel. Entonces aproveché y dije, voy a mejorar mi alimentación. Yo me alimento muy bien, pero dije, voy a mejorar, pulir ciertas cosas. Y ya que estoy a la mañana entreno. Exacto. Entonces mi cuerpo empezó a cambiar. Y de repente me vi y dije, mirá qué bueno. Porque yo no estuve siempre feliz con mi cuerpo. Y la gente cree que sí. Dale, vos que no vas a estar feliz con tu cuerpo. A veces que no. Y he sufrido bullying. He sufrido un montón de cosas que... No las contás porque no tiene sentido contarlas a veces. Entonces puse una foto sin camiseta. Camiseta. Y la puse con ese contexto. La verdad que después de dos meses estar en Ecuador y pulir mi alimentación y mejorar... Esto me demuestra que todo se puede con voluntad, con disciplina. Y dije, bueno, van a venir comentarios a matarme. La verdad que no. Los invito ahí. Está en Instagram, ¿no? En mi Instagram que es AxelOficial. Y nada, tuvo 1500 comentarios y ni un hater. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¿Entonces tienes buen cuerpo? No, no. Bueno, pero el hater comenta siempre. No, mentira. Sí, yo sé. Yo siempre digo, si la madre Teresa de Calcuta tuviera Instagram, tendría alguien que le comentaría algo hate. ¿No? Es así. Porque quiere visualizaciones o quiere atención. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, nada. Creo que sabemos lo que son las redes sociales. Y esto que decías vos, Erika es hermosa, pero por eso no puede tener un problema personal. Exacto. O yo lo mismo. Yo estoy acá... No digo que yo sea hermoso ni hermosa, ¿eh? Quiero decir... Es hermoso, sí es hermoso. La gente te ve en una posición, o a vos, eh, comunicador, la radio, cool, buena onda, redes sociales, todo. Y puedes tener también problemas en tu casa. Por supuesto. Somos seres humanos comunes y corrientes. Y lloramos, y sufrimos, y extrañamos, y peleamos, y tenemos lados oscuros y lados luminosos, porque todo cuerpo que recibe luz, proyecta sombra. Es verdad, es verdad. Toda la razón en lo que acabas de decir, mi querido Axel. Ahora, como ya... ¿Cuánto tiempo vas en Ecuador desde que viniste a hacer... ¿3 meses? Mitad de abril. Mitad de abril que vine, pero en algún momento me fui a Colombia, Argentina y Uruguay a tocar. Ok. Y ya, pero del 1 de mayo, que estoy fijo acá. Ok. Bueno, vas un par de meses, digamos así. Exactamente. Dos meses, sí. Bueno, ahora voy a tomarte una prueba, por favor. Upa, upa. A ver, ¿qué palabras ecuatorianas has aprendido? O te voy a decir unas palabras y tú me dices si ya las aprendiste. A ver. Yo te voy a decir una que aprendí. ¡Oe! ¡Oe! Claro, claro, ya está. Es una contracción. Después, a decir, la man y el man. La man y el man. Que en Argentina no se dice. No. Y ahora se me está pegando, porque a veces en el aire digo, en el programa digo, no, porque el man cantó muy bien y se ríen todos de mí. ¿Viste? Pero, claro, es que la man, sobre todo, es una cosa que solo se dice en Ecuador. Sí, sí. Me han dicho que también se dice en Panamá, pero no me consta. No sé. Pero la man. Es de acá. Olvídate. La man. Y me encanta como lo dicen. Sí, sí, me encanta. Yo una vez tuve una confusión en Colombia porque yo hablando de la vida le digo a un chico, oye, no, es que la man, no sé qué, no sé cuándo. Y me quedo viendo, ¿eh? Y me dice, espera, 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 pero es una persona transexual o qué? La man. Porque dices la man. Y yo, no, pues la man, es una mujer, es la man. Y todos, ok, pero para los ecuatorianos es muy normal, afuera nadie lo entiende. Bueno, viste que en España las mujeres entre sí se dicen tío, eh, tío. Y son mujeres, ¿no? Sí. A veces dicen tía, pero dicen muchas veces más tío. Sí, también. Bueno, a ver, te voy lanzando palabras. A ver, a ver. La palabra básica ecuatoriana que espero que ya hayas aprendido es... A ver, te digo solo la palabra y si quieres te hago una oración, ¿ya? Qué desafío, bueno, dale, dale. Para que digas, ¿ok? Si yo te digo, Axel, eh, hoy estoy chuchaki. No sé, ¿o qué es? Enseñame, ¿qué es? ¿Qué se te ocurre que yo digo, hoy estoy chuchaki? ¿Qué se te ocurre? Lo que te suene. Buena onda, no sé. Hoy estoy buena onda, ¿sí? Sí, puede ser. ¿Y qué es? Voy a mandar un mail a la producción de Yo Me Llamo porque es la palabra más popular del Ecuador. No, pero la culpa tienen Pamela, Érica, Ronald, Valeria, que no me enseñen. Tienes que ir a reclamar y decir con Marco Guadalupe que todos me ubican. No, no, puede ser. Quedé mal. Chuchaki. Chuchaki. Chuchaki significa resaca. Ah, para, sí, me lo dijeron el otro día, ¿verdad? Ah, por favor. Ya había uno con resaca. Claro. Oye, estoy chuchaki. Entonces, ahí puedes decir chuchaki. Sí, sí. ¿Y tú qué estás chuchaki? ¿O estoy chuchaki? ¿O tengo un chuchaki? Sí, resaca, obvio. Claro, pero chuchaki, te la tienes que aprender, por favor. Muy bien. Ahora si te digo, Axel, yo de aquí me voy corriendo a la caleta. Ni idea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede ser? Qué mal que estoy quedando. ¿Qué puede ser? Caleta. Sí. Me voy a la caleta. A pasarla muy bien. A la, no sé, a la playa, yo qué sé. ¿La playa? No sé. La caleta es la casa. Mira. Mi caleta, te invito a mi caleta. Entonces, tú le puedes decir a alguien. No me enseñaste todo esto. Total, boludo. Estoy quedando mal. Estoy quedando mal. Oye, sí, caleta, por ejemplo. Tú puedes decir, oye, cae a mi caleta. Ven a mi caleta, explica, a mi casa. Ok. Si yo te digo, Axel, tengo un nuevo camello. Sóplenme, che, algo, tírenme un centro. Estoy quedando muy mal. Tengo un nuevo camello. ¿Un camello? Que está bien bueno. Lo que te suene, lo que te suene. No sé. Me suena a auto, no sé, pareja, no sé. No, es el trabajo. Tengo un nuevo trabajo, sí. Mira. Y lo puedes hacer verbo. O sea, tú puedes empezar y yo me llamo. Ahora te voy a hacer. Vamos a camellar. ¿Sabes qué voy a empezar a hacer? Me las voy a anotar todas estas y las voy a tirar los programas de televisión. Y cuando vaya a yo me llamo. Espero me des mi crédito. No, no voy a decir. Estás en un curso intensivo. Con Marco Guadalupe. Exactamente. Que fue parte de la familia de yo me llamo. Exacto. Y puedes decir, a ver, chicas, a camellar. Vamos, claro. A trabajar. No, ¿quién me invita a su caleta, voy a decir? Eso, ¿eh? Bien. Muy bien. Vale, voy a estar pilas cuando uses las palabras. Ahora sí te digo, Axel, te invito mañana a una jama. Menos. No sé ni lo que es jama. Una joda. A una fiesta. Más o menos. Una jama es una comida. Ah, mira. Una jama. Una jama. O puedes decir, oye, estuvo buena la jama. Mira, mira. Y puedes hacerla verbo. O sea, tú puedes decir, ya, cortemos la grabación. Quiero jamar. Claro, claro. Perfecto. Voy a comer. Puedes transformarse en un verbo. Perfecto. Y todas las que te estoy diciendo son muy de la costa. Me está escribiendo Erika Vélez. A ver qué me dice. Le voy a decir, che, ayúdame. Sí, sí, sí. Puedes decirle. Puedes decirle. ¿Sí qué? No sé. A ver, me hace una pregunta. Vamos a esperar a lo que me dice. Porque me dice, amigo, como tienes el sí flojo, voy a aprovecharme. Me dice, porque yo tengo, siempre me hacen chistes porque yo no sé decir que no a nada. Ah, no. ¿En serio? Entonces me dice, tú tienes el no dañado, me dice. Pero ponle ahorita. Pero me debes una jama. Esperá. Te voy a decir. Hola, Erika. ¿Cómo andás, mi amor? Estoy acá al aire en Hexa, en Quito, aquí en Ecuador, haciendo una entrevista. Y dije, me está escribiendo Erika, que sabe que tengo el sí flojo, el no dañado. Y me va a pedir algo. A ver, te voy a mandar al frente. No sé qué. Estamos hablando de vos recién. Porque tengo algo. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender, Erika. Muy bien, muy bien. Consíganme el cuaderno ese. Consíganme el cuaderno. Hay que conseguirte el cuaderno. ¿Qué? Ok, ok, sí. Tenemos el cuaderno. Oye, y rápidamente, si te digo, por ejemplo, cuidado, que por aquí hay muchos... Me comí un bolón. Ah, eso sí. Ah, ¿te comiste un bolón? Claro que sí. Rico, 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 rico. No existe. No existe. No existe. De verde, deliciosa. En este día no existe tampoco tanta variedad del plátano. Claro. El clásico. El guineo. El verde maduro. Claro, no hay nada. El que es como mezcladito. O sea, de todo. Exactamente. De todo. Bueno, bueno, pero me encantó que tengamos algunas palabras ecuatorianas. Y ahora hemos hablado de todo menos de lo que teníamos que hablar. Bueno, las palabras ecuatorianas has fracasado, pero todavía tienes un tiempo para aprenderlas. Y quiero que las sorprendas a las chicas con su cosa. Me manda un audio, Erika. Vamos a poner... No, no, espera. Déjame escuchar. ¿Será? Lo pongo de una y la mando al frente. A ver, veamos. Erika Vélez está haciendo conexión en directo, señores. A ver, a ver, a ver. Te odio, te amo, te odio. Ay, qué boludo que soy. Quise subir el volumen. Erika Vélez al aire, señores. A ver, a ver. Sí, que la gente sepa que tienes el ciflojo, que por un chocolate te vendes, y como yo voy a aprovecharme de eso, y ya que estás en la radio, entonces, por favor... ¿Por favor qué? No me dejes así. Por favor, haz publicidad y menciona que en el Teatro Prometeo vamos a estar este viernes, siete y media de la noche, sábado, siete y media de la noche, y domingo cuatro y media de la tarde, y que el domingo puedas ir a verme a aplaudirme de pie. ¡Yay! Así es, bueno. Está como una obra de teatro muy linda. A cambio, nos tenés que invitar a tu caleta y a compartir una buena jama, ¿eh? ¡Bien! ¡Utilizando el léxico ecuatoriano! Te va a quedar así como, ¿y este? ¿Y este? ¿Y este man? ¿Y este man? ¿Por qué está hablando así? Sí, pero te va a entender de una. O sea, no te puede decir, no entendí. No, no, no. Sabe lo que es caleta y sabe lo que es jama. No hay manera. Obvio que sí. No hay manera. Oye, chéverísimo. Muy bien. Vas aprendiendo algunas palabras de Atenuto para que las puedas llevar. Dale, perfecto. Sí, sí. Así las aplico en el programa mío. En el programa y en todo. De una, de una. O con la gente. Si tú quieres, voy a hacerme pasar como guayaco o alguna cosa. Ahí dice jama, caleta, ñaño. Ñaño es hermano. Sí, ñaño. Ah, eso sí. Pero se usa como pana también. Ya, como el jiquísimo boludo, ¿eh? Sí. Entre amigos. Oye, ñaño, ya vamos. Claro, sí, sí. No significa que seamos hermanos, pero es como decir pana, ñaño. Perfecto, esa la sabía, mira. Una, una. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Axel. Oye, ya me van a matar aquí porque hemos comadreado de todo. De todo. Menos de lo que viniste a promocionar, de tus temas, de tus canciones. La gente te sigue muchísimo por tus temas que te sacaron a la luz en su momento, que fueron espectaculares, increíbles, y también por lo que estás haciendo ahora. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Sí, a mí, por supuesto que la gente todavía... Aparte son canciones que se han transformado en clásicos que no los puedo dejar de hacer nunca en ningún concierto, ¿no? Exacto. Canciones como Amo, Te Voy a Amar, Tu Amor Por Siempre, Que Estás Buscando, Celebra La Vida, Me Puedes de Punta a Punta, Miradas. Tantas canciones que han sonado fuertísimo en gran parte de Latinoamérica, aquí en Ecuador, muchísimo. Total. Y bueno, y venimos en concierto, en agosto. ¡Ay, qué bien, concierto! Vamos a estar en agosto, 26 de agosto, en Teatro Centro de Arte, en Guayaquil. Sí, muy bien. Y el 2 de septiembre, en el Teatro San Gabriel, aquí en Quito. Aquí en Quito. Teatro San Gabriel. Él es como bien íntimo. Exacto. Yo busco eso. Buscas un concierto muy íntimo, recordando todos estos clásicos, haciendo también lo nuevo, generando como un gran living, donde la gente hasta le pueda pedir una canción y yo complazca esa canción, sin tener pensado hacerla de antemano. Así que bueno, a toda la gente aquí de Quito, 2 de septiembre, en el Teatro San Gabriel y en Guayaquil, el 26 de agosto, en el Teatro Centro de Arte. Van a ser dos únicas fechas, así que aprovechen. Ese encuentro va a ser muy lindo, muy especial para mí. Va a ser un reencuentro después de varios años de no venir en concierto aquí en Ecuador. Ok, muy bien. Y obviamente vas a cantar tus clásicos que la gente ama. Todo. Todo. Que aman lo que amas y lo que callas y lo que no amas. Exactamente. Oye, ¿tú escribiste esa canción, amo? Todas. ¿Tu letra? Sí, yo escribo todas las canciones. Tu letra total. ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Estabas recontra que enamorado en ese momento? ¿O la exageraste un poquito? Porque esa canción dice amo todo. Sí, sí. Todo. Es que bueno, esa canción habla, escuchame, justamente habla del yin y el yang. Sí. Amo tus olores, tu fragancia. Lo bueno y lo malo. El beso, la distancia. Te amo tu cielo y tu infierno. ¿No? Tiene todo el tiempo esa contraposición. Ajá. Y es una canción que no la escribí para ninguna persona en específica. Ok. Sí, para los amores que habían pasado por mi vida, en mi corta vida en ese momento. La canción del año que viene cumple 20 años desde que la lancé. Y es magnífico cuando de repente sigue tan vigente. ¿No? Una canción así, después de 20 años. Y tú como compositor, cuando ya la tenías lista, ¿te gustó o te generó dudas? Digo, por ejemplo, porque cuando uno escribe y la cosa dice, voy a usar más palabras. Sí. Y como que la canción dice, amo, 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 amo. Y tú podías decir, ¿será que se queda en la gente? ¿O la gente dice, ay, no, pero solo dice amo? Bueno, fue producto de... ¿O fue pum? Esa canción fue producto un poco bastante en algunos aspectos de burlas, ¿no? Ajá. Amás todo, amás hasta las hormigas, me decían. Y aparte que decía mucho la palabra amo. Claro. Lo dice dos veces por renglón. Claro. Pero justamente ese era el chiste de la canción. Claro. Una canción que no tiene estribillo. Es una canción que va subiendo de tono cuatro veces. ¿Y no se te olvida nunca la letra? Al principio se me olvidaba, sí. Ahora la tienes tatuada. Sí, pero si me decís cantar de tercera estrofa, no sé cuál es. La tengo que cantar de corrido. Se va bailando. La tengo que cantar de principio a fin. Si no, me pierdo. Y voy a cantar canciones como tu amor por siempre, te voy a amar. Recién las que nombrábamos, todos los clásicos. Y todos los lados B también. Que la gente, los lados B no los conoce. Si no tiene un disco o no sigue al artista continuamente. Y que a veces es mucho más interesante que lo que escuchan por las radios. Perfecto. Porque tiene una historia. Yo voy a venir bien de cantautora a contar las historias. De tus canciones. Qué bonito. Exacto. Y es un concierto para que puedan ir en familia, en pareja, con amigos, con amigas, enamorados o a buscar pareja también. Claro. Es un concierto ATP. Mis conciertos son aptos a todo público. Así que 2 de septiembre aquí en Quito, 26 de agosto en Guayaquil. Muy bien, Axel. De verdad que bienvenido al Ecuador. Qué lindo que estés compartiendo con las familias ecuatorianas todas las noches a través de una pantalla muy importante. Estoy feliz. Que la gente también te puede conocer en una faceta que es distinta, verte la interacción y todo y conocerte un poco más en otra faceta más allá de tu música que seguramente la gente la ama. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Bienvenido a EXA. Bienvenido nuevamente a Ecuador. Te llevas unas palabritas, unos cuadernos de época. Te esperamos por los estudios algún día que vas a Paraguayaquil. Me encantaría ir a saludarlos y a darme una vueltita por ahí. ¿Sos parte de la familia? Sí, sí, sí. Un programa que también a mí me ayudó muchísimo en mi carrera y me hizo crecer un montón. Así que es un programa que lo tengo en mi corazón para siempre. Totalmente. Totalmente. Las oportunidades que me dieron en ese canal fueron muy chéveres durante mucho tiempo y les tengo mucho aprecio. Te doy un abrazo gigante. Bienvenido a Ecuador nuevamente. Gracias. Como te decía. Mira lo que te voy a decir. He venido mucho a Ecuador. Yo de gira a tocar muchísimas veces. He recorrido Machala, Guaranda, Salinas, Cuenca, Ambato, Quevedo, Guayaquil, Quito. Un montón de lugares. Pero nunca conecté tanto como estos últimos dos meses. Será porque estoy viviendo acá. Pero me encontré por primera vez con el corazón de Ecuador. Realmente tocaron profundamente mi corazón y yo también me sentí, y lo digo con mucha humildad, me sentí querido, me sentí amado. Te lo digo y me emociono un poco porque realmente es así. Así que agradezco. Solo palabras de gratitud. La estoy pasando súper bien. Ojalá que la gente también lo sienta a través de la pantalla que fue tan lindo esta etapa. Y nada, invitados al concierto y toda la gente de EXA que siempre me ha recibido de maravillas. Agradecido también por apoyar mi música y que nos disfrutemos pronto en los conciertos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Fue Axel en EXA. Gracias hermanito. Un gusto. Igualmente. Venga, hacemos una historia chiquitita para dejarles a los... En el primer programa me quería Erika, me quería Valeria, me quería todos, todas. ¡Suscríbete y suscribete a los hermanosikle y darle a la comandante! ¡Sh Courto! ¡No se puse! 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 Gracias por ver el video.